La verdad que no lo pensé mucho que iba a significar que no juegue Sudáfrica. Obviamente es una lástima y siempre queremos jugar contra Sudáfrica, siempre queremos jugar contra alguien que es campeón del mundo, así que... Pero bueno, ellos tendrán sus decisiones, su motivo y nosotros lo único que nos queda es concentrarnos en nosotros y el papel que nosotros tenemos que hacer en el torneo.